el hombre a lo largo de su historia o evolución ha tratado de dar explicación a los fenómenos a los acontecimientos a los hechos que suceden a su alrededor bien sean los fenómenos naturales como sobre todo la muerte no entonces a lo largo de esa evolución o historia de la humanidad han existido diferentes formas de pensamiento para dar explicación a esos fenómenos ha habido una especie de evolución en etapas de desarrollo del pensamiento humano una de esas etapas es la mágico animista donde el hombre explica los fenómenos de su alrededor haciendo alusión a la magia o a la existencia de espíritus seres que desde el exterior penetran en uno penetran en el ser humano y por tanto acontecen determinadas formas incluso de personalidad no trastornos en las personas a las personas una cosa que nos distorsiona mucho es la incertidumbre la intolerancia a la incertidumbre no saber qué pasará porque hay una creencia como si hubiese si las cosas estuvieran determinadas un determinismo que también tiene que ver con la magia y con el animismo como si algo estuviese escrito ya y fuese a suceder de esa manera cuando realmente los seres humanos vamos escribiendo nuestra vida cada cada día no es el paso siguiente siempre más importante que el anterior es el futuro el que nos determina y lo que está en el futuro y que más nos determina es en la muerte cuando cuando uno se acepta a sí mismo como un ser mortal un ser que en algún momento va a morir en su vida al contrario de lo que pudiera parecer se hace más larga es más largo ese recorrido hacia la muerte porque uno sabe que siempre es el siguiente paso que el que le va a determinar el que da sentido a todo lo anterior bien es cierto que todo lo que nos pasa hoy en día está ya escrito en los libros las creencias que fueron creencias en el humano en algún momento de su desarrollo como especie están presentes también en el ser humano como individuo no desaparecen y precisamente es en una etapa de la vida en la infancia donde digamos que cobran más valor pero no desaparecen en ningún momento en el ser humano a lo largo de su vida el individuo adulto también sigue teniendo estas creencias es por eso que a veces cualquiera de nosotros por mucho que haya estudiado que sea un científico no puede caer puede llegar a pensar de una manera mágica o de una manera espiritualista el psicoanálisis es un punto determinado dentro de la realidad de todo lo posible es decir es una ciencia que sobre determina aquello que cae bajo su su campo científico y el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente el deseo inconsciente un deseo inconsciente muy determinado que son los deseos sexuales infantiles y reprimidos no niega que existen otros fenómenos para los cuales no existe explicación hoy por hoy en la ciencia pero que no caen dentro del campo de estudio del psicoanálisis como es el caso de la telepatía para el psicoanálisis todo hecho que acontece en la vida de un sujeto está sobre determinado por su deseo inconsciente como decimos esto no quita el psicoanálisis no niega que puedan existir otros fenómenos que podemos llamar paranormales en sentido de que hoy por hoy el hombre no ha encontrado explicación para ellos pero eso no cae en su campo de estudio lo que cae en su campo de estudio es el inconsciente que está implicado en todos los procesos de creación en los procesos grupales cuando en un grupo varios individuos pertenecientes a ese grupo sin darse cuenta realizan actuaciones que después están totalmente coordinadas y dan como resultado un producto perfecto no es que haya sido fruto de la casualidad o el azar o la magia sino que existen procesos grupales inconscientes